¿Qué es la iniciativa Gipuzkoa Neguíñac? Acabamos de presentar en Eibar la iniciativa Gipuzkoa Neguíñac, una iniciativa que trata de unir el pasado y el futuro de nuestra industria. Y el objetivo de la iniciativa es, claro, es poner en valor, hacer un reconocimiento público a todos los empresarios, emprendedores, investigadores, a todos ellos y ellas, hacerles ese agradecimiento y ese reconocimiento público. La industria es la base de nuestra economía, es la base de nuestro bienestar y queremos que en el futuro también siga siendo así. Por ello, tenemos que seguir haciendo apuestas y reconocer a la industria el valor que tiene como base de nuestra economía. ¿Crees que antes era más fácil emprender o era más difícil? ¿Cómo lo ves? Bueno, tendríamos que pensar primero a qué época nos remontamos. Yo diría que hace muchos años, en la época que me estaba refiriendo, por ejemplo, era más fácil. Yo creo que hace unos pocos años era más difícil. Creo que las circunstancias eran distintas, las ayudas que ahora estamos viendo no se daban y por lo tanto, yo diría, fue más fácil, ha sido más difícil y en estos momentos probablemente, yo diría que es más fácil que hace unos pocos años. No está mal, ¿no? No está mal. No está mal, no está mal. Pero no está mal, no está mal. Yo creo que tenemos que hacer años. Por ejemplo, es que estamos en el mundo. en el mundo de Madrid, a la práctica más fácil, pero también la gente no se puede facilitar. Y en el mundo de la vida, la gente que nos hacía un loco. Pero, por ejemplo, esto es un misture, la tecnología que hacemos aquí puede ir al espacio incluso, o sea, esta un puntera, esta tanto en la punta de lanza que es algo que puede ir hasta el espacio. Luego llega el planteamiento de ver cómo llegar a ese mercado, que es complicadísimo, porque no es algo directo que se pueda preguntar en un sitio en concreto. Entonces, conocer a qué lugares hay que ir, como comentaba Miguel Ángel en el vídeo, acercarse a la Agencia Espacial Europea, a todos los organismos que tengan algo que ver con la industrialización para el espacio. Y después la implementación, que es lo más duro, todo el esfuerzo que hace falta para, a lo largo de esos diez años, llegar a estar en proyectos para satélites de telecomunicaciones, rovers que van a ir a Marte o satélites que dan vueltas alrededor de la Tierra, estudiando la calidad del aire de nuestras ciudades. Y ahora estamos ahí. Entonces ha merecido mucho la pena. Gracias. 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 Gracias.